Qué difícil sería ocultar la alegría que vivimos el día de hoy. Hemos estado con Jesús, en su pasión y en su muerte. Pero sabemos que ahí la historia no termina, la historia no acaba con la muerte. Cristo ha resucitado. Y esa es la buena noticia. La cruz y la muerte no tienen la palabra final. Cristo ha vencido a la muerte y ha resucitado para todos nosotros. Y hoy vemos nuevamente la capilla de fiesta. Están todas las luces encendidas. El Señor está nuevamente en el Sagrario. Tenemos esta vela grande que es el Sirio Pascual, que es símbolo de Cristo. Cristo, luz del mundo, que ha resucitado, ha venido victorioso. Pero metámonos un momento en la mente de los apóstoles, que fueron los que vieron en carne propia este momento. Nos cuentan los evangelios que las mujeres llegaron agitadas donde estaban los apóstoles a decirles alguien se ha robado el cuerpo del Señor. Entonces Pedro y Juan salen corriendo de inmediato a ver qué cosa es lo que había sucedido. Seguramente tenían la esperanza de poder atrapar todavía el responsable, el que se había robado el cuerpo del Señor. Estaban corriendo tras un cuerpo muerto. Buscaban todavía un cadáver. Pero aquí viene la parte importante. Nos dice el evangelio que llegaron, vieron el sepulcro vacío. Juan entró, vio y creyó. Pero podríamos decir, ¿cómo así Juan recién está creyendo en Jesús? ¿Y qué ha hecho todo este tiempo? ¿Acaso no vio a Jesús cara a cara? ¿Acaso no lo acompañó? ¿No estuvo presente en sus milagros? ¿No se sentó junto a él a la mesa? ¿Cómo así que recién cree? Y es que acá ocurre la gran diferencia. Hoy el evangelio nos dice que Juan no solamente cree en Jesús, sino que hoy le cree a Jesús. Y empieza a creer en aquello que Jesús tanto tiempo atrás había estado anunciando. Había anunciado su resurrección. Quizás Juan hoy pudo haber recordado cuando estaba bajando con el Señor del monte Tabor y el Señor les dijo, no le cuenten lo que han visto a nadie, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. O quizás ese es otro momento cuando Jesús dijo, destruyan el templo y en tres días yo lo reconstruiré. El Señor estaba hablando de su resurrección, pero eran palabras duras, palabras que ellos no le terminaban de creer al Señor. Creyeron que de verdad iba a resucitar y se les abrió la mente. Y cómo se les debe haber iluminado la vida. Qué importante es esto también para nosotros, creerle a Jesús. Porque cuando le empezamos a creer al Señor, también se nos empiezan a abrir los ojos, empezamos a comprender. Y también se nos ilumina la vida. Y hay muchos que me dicen, oye padre, pero yo soy una persona bien religiosa. Yo creo en Dios, claro que creo en Dios, claro. Es que creer en Dios en realidad no es tan difícil. ¿Sabes cuál es la parte difícil? Lo difícil es creerle a Dios. Creer que sus caminos son mejores que los míos. Creerle de verdad. Y es ahí donde comienza la verdadera fe. Esa es la fe que encontraron estos apóstoles. Esa fe tan preciosa de creerle al Señor. ¿Tú crees en Dios solamente o de verdad le crees al Señor? Y en este momento regresó la esperanza. Y dejaron de buscar a un cadáver. Y empezaron a buscar a un Dios vivo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Les dijo el ángel a las mujeres. Y tan importante fue este acontecimiento que ahí empezó el Evangelio. Esta palabra que en griego significa buena noticia. Tan grande fue esta noticia que empezaron a compartirla con todo el mundo. La buena noticia de que Cristo no solamente murió en la cruz, sino que venció a la muerte y resucitó. Y esta verdad fue tan importante que no dejaron de proclamarla a los apóstoles hasta el fin de sus vidas. Y es lo mismo que hace la iglesia el día de hoy. Compartir esta alegre noticia. La resurrección del Señor Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? ¿Tenemos que ir por todos lados gritando que Cristo ha resucitado? Bueno, podría ser. Si quieres hacerlo, creo que estaría muy bien. Pero te propongo otra cosa el día de hoy. Anunciemos la resurrección de Cristo, pero con nuestra vida. Es decir, que se note que Cristo ha resucitado porque yo vivo una vida nueva. Porque me he encontrado con el Señor y porque he cambiado, porque me he convertido. Porque puedo también ser luz para los demás. Porque Cristo resucitado vive en mí. Porque me he encontrado con el Señor. Y eso me ha cambiado la vida definitivamente para siempre. Porque estoy llamado a ser un testigo de la resurrección de Cristo. No estoy llamado a ser solamente un teórico de la resurrección, sino un testigo. A compartir aquello que he visto, que he oído, que he vivido, que he experimentado. Que experimento a Cristo vivo en mi vida. Queridos amigos, vivamos con alegría este día. El Señor ha resucitado. Que Dios te bendiga, que tengas una feliz Pascua. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.